Días atrás, vecinos de la zona Tahuantinsuyo denunciaron a su presidente de zona por no permitir la construcción de un centro infantil moderno. Por si fuera poco, ahora lo acusan por haber intentado atentar contra los predios del antiguo centro infantil, luego de que ya se diera vía libre a la construcción. Asimismo, vecinos señalan que este los amenazó de muerte. Si no, no quería, el día domingo se ha llevado a cabo una reunión con autoridades del alto, con la subalcaldesa del distrito, con el control social, ya que el señor decía, alegaba de que no, la zona no estaba de acuerdo. El día domingo se ha dado vía libre al proyecto, los vecinos han aprobado que se haga la construcción. Este señor tal vez viendo la derrota, viendo que no ha podido salirse con sus bienes personales, esta madrugada lo había prendido fuego a la caseta que está afuera de nuestro centro infantil. Esto ha dejado afectado la pared del centro, el poste de luz y el cableado, tal vez podía haber continuado el incendio más a las casas. No ha percatado de eso, pero gracias a Dios ha habido un testigo que en la madrugada lo ha visto al señor prender el fuego a la caseta. Están en este momento, están ahorita presentando la denuncia en la oficina. Nosotros no vamos a poner las denuncias que correspondan, vamos a ir a la fiscalía, vamos a pedir garantías para las mamás, puesto que después de la asamblea general el señor ha empezado a hacer amenazas de muerte.